Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya se acerca el año nuevo, quise sentarme aquí para recrear un look que sea fácil, sencillo Ustedes saben que siempre trato de hacer looks con pocas sombras porque yo soy de esas personas que cree que los looks los puedes hacer con pocas sombras y te vas a ver espectacular Entonces el día de hoy vamos a estar haciendo un look bastante glamuroso, bastante bonito, bastante fácil para este año nuevo Así que antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal, un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Vamos a comenzar haciendo este look de maquillaje Ustedes saben que siempre me gusta empezar por el rostro Y como primer voy a estar utilizando este que es el de NYX, el Pro Filter Este me gusta, lo puedo comparar bastante con el de Benefit Este me encanta para tapar los poritos Antes no tenía tantos poros, yo no sé si después de vieja es que a uno le empiezan a salir poros No lo sé, siento que tengo más poritos últimamente Sobre todo en esta área, entonces siempre agarro y me echo por esta zona Y lo que me pueda sobrar lo llevo en el resto del rostro Para la base vamos a estar utilizando este, el de L'Oreal, el Pro Glow en la tonalidad 205 Que se llama Natural Beige Esta les puede decir que es mi base favorita La que siempre voy a utilizar en eventos De corrector voy a estar utilizando este, la LA Girl, la Pro Concealer Este es en la tonalidad Townie Tengo que ir, por cierto, a comprarme otro porque este corrector me ha gustado Anteriormente no sé por qué no me gustaba tanto Pero últimamente me ha encantado y se me hace tan fácil limpiarme las cejas con esto Que, oh my god, wow Les puedo decir que este corrector es de cobertura alta Demasiado, demasiado bueno Y no siento que para nada reseque esa zona de los ojos Este corrector me gusta dejarlo como un ratito Porque este no es un corrector que se seca extremadamente rápido Como los de Huda Beauty Este lo puedes dejar un ratito Y si lo dejas un ratito siento que te da un poquitito más de cobertura Entonces yo me lo voy a dejar como que será unos 20 segundos Y luego voy a pasar a difuminarme lo con la esponjita Luego de esperar esos 20 segunditos Ya me voy a pasar a difuminar este corrector Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La pantalla al frente chicos se me olvida Y siempre me estoy colocando las cosas así Prácticamente no me están viendo Para el contorno del rostro me está gustando utilizar bastante este stick Que es el de Rimmel London Y este es en la tonalidad Dark Me gusta agarrar este tipo de brochitas Siempre les he dicho que este tipo de brochita es perfecto Para cuando no quieres colocar mucho producto Y por supuesto en mi papadota No puede faltar contorno Mi contorno en la nariz si agarro el stick Y lo difumino con una brochita Voy a pasar a sellar todo esto Y voy a estar utilizando este polvito de Covergirl En la tonalidad Translucent Y vamos a sellar todo el rostro Con esta paleta de Becca con Chloe y su mejor amiga Malika Vamos a pasar a sellar nuestro contorno Voy a estar utilizando este que está aquí Porque algo muy importante es siempre sellar todo lo líquido que tengamos Para que el maquillaje obviamente no se nos corra durante el día Lo que me sobre voy a hacer el contorno de la nariz Y también vamos a sellar esta partecita De rubor voy a estar utilizando este de Milani De iluminador voy a utilizar este de Ofra Por fin se me da la oportunidad de utilizar iluminadores de Ofra Nunca los había utilizado Pero he escuchado que son demasiado bellos Me encanta la cajita Y este es en la tonalidad Rodeo Drive Esta tonalidad Rodeo Drive es uno de los más utilizados O más comprado de ellos OMG De verdad que sí está súper súper lindo Ya con el rostro terminado vamos ahora a acercar la cámara Y vamos a pasar a los ojos Para los ojos vamos a utilizar esta paletita Y esta es la de BT con Colourpop Que yo sé que ella es una personita coreana Exactamente no sé si es cantante, si es artista Si es influencer, youtuber, no sé Pero es una personita coreana Y la paleta se llama Candy Button Así que vamos a empezar con esta tonalidad Que se llama Bubblicious Esta tonalidad la vamos a usar como tono de transición ¡Gracias! 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 De las pestañas Para luego pasar a retocar el delineado Para el lagrimal vamos a pasar con el iluminador de Ofra Que estuvimos utilizando Y lo que me sobró va a eliminar el arco de las cejas también Paso a difuminar un poco Vamos nuevamente con el delineador y vamos a retocar Y por supuesto pasamos a colocarnos Rimmel en las pestañas de abajo Para los labios vamos a estar colocando una tonalidad bastante nude Para que la mirada se vaya a los ojos Y voy a estar utilizando este de Wet n Wild Que es el Mega Last Liquid Katsu En la tonalidad Zen Nude Y por supuesto para que el maquillaje nos dure durante toda la noche Vamos a sellarlo Y voy a estar utilizando este Zeny Sprite de Morphe Y bueno chicos este fue el resultado final Espero que les haya gustado Y si llegan a recrear este look no olviden etiquetarme en mis redes sociales Para poder repostearlos Les deseo un feliz año Espero que la pasen rico y disfruten en familia Ya se comienza un nuevo año Espero que el 2020 sea un año de muchas bendiciones Alegría, amor, felicidad y muchas sorpresas para sus vidas Les mando un beso gigante a donde quiera que estén Y nos vemos en el próximo video Bye Bye